Con el impulso del gobernador Mauricio Vila-Dosal, Yucatán a la vanguardia en ciberseguridad. Yucatán se coloca de nuevo a la vanguardia, con el establecimiento de dos nuevos laboratorios de ciberseguridad en las Universidades Politécnica de Yucatán y Tecnológica Metropolitana, UTM, que puso en funcionamiento el gobernador Mauricio Vila-Dosal y con los que se contribuirá en el desarrollo de especialistas para la investigación e innovación en la detección y respuesta ante amenazas digitales. Cabe señalar que Yucatán es la primera entidad en tener la carrera y especialidad en ciberseguridad en todo el sureste del país, preparando de la mano de la tecnología a los jóvenes para el campo laboral, donde los nuevos laboratorios de ciberseguridad reforzarán su profesionalización con equipos innovadores, siendo los únicos de este tipo dentro de la Red Nacional de Institutos Tecnológicos y Universidades Politécnicas. Es muy importante porque nosotros desde que llegamos al gobierno del estado dijimos que veníamos al gobierno a transformar Yucatán y para transformar Yucatán se necesita hacer cosas diferentes y hoy el mundo, como todos ustedes saben, el mundo está cambiando todos los días y hoy pues lo que estudiaste hace cinco años no necesariamente te sirve para el día de hoy y lo que estudiamos hace 20 años pues todavía menos. Y en ese sentido hemos estado incorporando nuevas carreras a nuestras universidades, a todas las universidades estatales, obviamente la UPI, la Metropolitana, pero también los tecnológicos de Ticimín, de Valladolid, de Tecash. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes en la medida de lo posible dejen de estudiar carreras tradicionales, ¿no? Como por ejemplo contador, abogado, etcétera, donde el mercado laboral ya es muy escaso, donde los sueldos son bajos y se animen a estudiar carreras con alta demanda de aquí hacia el futuro. Los laboratorios de ciberseguridad fueron diseñados para el desarrollo de los especialistas en la materia y para la investigación e innovación de los procedimientos de gobierno, gestión, detección y respuesta ante amenazas digitales emergentes en diferentes ámbitos de aplicación, como son Industria 4.0, Sistemas de Control Industrial, ICS, SCADA, en Infraestructuras Críticas, Fintech, Blockchain, IoT, Inteligencia Artificial, entre otras. Dichos espacios cuentan con las capacidades de simulación de ataque y defensa en tiempo real, simulación de infraestructuras para pruebas de hackeo, emulación de ambientes para mitigación de vulnerabilidades en software y hardware, investigación y desarrollo de nuevas vulnerabilidades. El laboratorio de la UPI se realizó a través de un esfuerzo de 4 millones de pesos y el de la UTM, de 3.5 millones de pesos, los cuales se suman a los de innovación, diseño y manufactura digital y de logística 4.0 que se abrieron el año pasado en la UTM. Sobre estos nuevos espacios, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones e Informática en Yucatán, Canieti, Julián Morales Ricas, señaló que fue un día histórico para Yucatán, con la apertura de los nuevos laboratorios de ciberseguridad que ponen en alto la educación en el estado.